Procedemos a continuación a la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2022, presentadas por los grupos parlamentarios popular en el Congreso, Vox, Plural, señora Nugueras, Ciudadanos y Mixto, señor Butrán y señora Bahí, señora Orama, señor Martínez Oblanca. Comienza la votación. Presentes 340 más 5 votos emitidos telemáticamente, sí 155 más un voto emitido telemáticamente, no 184 más cuatro votos emitidos telemáticamente, abstenciones una. Las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2022 quedan rechazadas. Se levanta la sesión. Aplausos. 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 Aplausos.